Y ahora sí, vamos todos a bailar que llegó la cumbia ¡Rrrrra! Ya me cansé de ser la tierna, la sumisa La princesa, la perfecta y fiel mujer Voy a quitarme las caretas, voy a descubrir facetas de la noche y del placer Porque esta vida si es solo una, yo me quito las ataduras Mis caderas hoy vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras deseándome entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así Aquí estoy, tengo el pecho de acero Soy una niña mala Esa chiquilla que camina de puntillas por el ruido que te pueda molestar Es intachable y abnegada, pero nunca bien amada y es tan incondicional Hoy voy a ser la más intensa, estupenda, sinvergüenza Mis caderas hoy vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras deseándome entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así Ey Elena, ¿qué te pasó? Lo dulce y tierna se te murió Ya lo mataron con las mentiras, no te sorprendas, te hago mi vida Tomaste el rumbo, tú estás bien buena, es tu momento, valió la pena La mojigata que llora y reza, se fue muy lejos, yo soy la presa Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras deseándome entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así Gracias